hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero compartir con ustedes esta idea para halloween es algo súper súper sencillo pero espero que les guste y les sirva aunque sea una idea verdad bueno vamos a comenzar haciendo como un difuminado de colores para esto voy a estar utilizando la colección de estrellos de la marca mcnais este y bueno como vieron comencé aplicando el color rojo y lo barrí hacia la punta un poquito los estoy aplicando muy húmedos para que puedan difuminarse más fácilmente enseguida aplique el color naranja después un color ocre y en la pura punta estoy aplicando este negro y barriéndolo hacia arriba si tapó mucho el color anterior pues hay que ponerle un poquito más encima verdad ahora voy a tomar una perlita en color blanco para hacer como una luna vieron es bien fácil pues nada más la pones la empiezas a aplastar para que la hagas el círculo tan grande como tú quieras verdad y después de que ya la hice del tamaño pues que quería que estuviera a ahora solamente voy a ponerle a como a mancharlo un poquito para que no se vea tan blanca ya ven en esta temporada en octubre cómo está la luna a veces y amarilla y así entonces voy a poner un poquito del color ocre nuevamente y luego un poquito de negro para que se vea como más tenebrosa y ahora voy a estar utilizando estos stickers y lo voy a poner así entre la luna y el diseño de colores para que se vea como que la brujita va pasando y ya solamente voy a encapsular todo y después de que se sacó este la uña a la lima la pulí y la línea limpie muy bien y ahora voy a tomar un poquito del color naranja de la misma colección de estellos y vamos a formar como una calabaza, tomé la perlita y solamente la hice un poquito ovalada y bueno ahora metí el empujador en el acrílico para hacerle un poquito de textura, unas rayitas pero si no quieres hacerla así le puedes poner también sus ojitos y su boca que es como más tradicional verdad que se vean las calabazas y bueno ahora con un color verde este voy a hacerle como su tallo a la de esta calabaza y listo ya para finalizar solamente voy a aplicar el brillo y ya es así como quedaría terminado nuestro diseño es algo bien bien sencillo espero que les haya gustado cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos a la próxima bye